Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy les traigo un tag que me nominó My Shadow Life Este... Entonces como no he tenido mucho tiempo Como para hacer un look, me parece que está bien Hacerte un tag porque es como que me siento Hablo, guardo todas las cosas Y ya, sigo haciendo lo que estoy haciendo con lo de la universidad Este... Si pudieron dar cuenta, miren, estoy peinada Me hice aquí... Ni siquiera... Es una trencita, no Es un cosito de esos que tú agarras Y le haces así como... Pero bueno, en fin, como no tenía chance Tampoco de... Bueno, ni que me peinara tanto Pero... ¿sabes? Ahí está Ahí va Así que para que les guste, díganme Apóyenme, que está bonito, ¿verdad? Aunque me dijeran que apreciaba Una señora de limpieza Pero no importa En fin Empezamos con el tag, el tag se llama Tag de labiales Y empezamos con la primera pregunta que dice ¿Alguna vez le has cogido un pintalabios a tu madre? Ok Si eres de Venezuela, no dices cogido ¿No? Eso no se hace Si ustedes son de afuera y vienen a Venezuela No digan esa palabra Dice tomar, agarrar Pero no digan cogido Ustedes saben por qué Las de Venezuela me van a entender Un pintalabios o no Si le has agarrado una pintura de labios a tu mamá Que no le dice madre O por lo menos Yo no le digo madre Le digo ma Pero en fin Este sí Obvio Pero es para escondérselos Este A mi mamá le encantan los labiales marrones Y yo detesto como se ven los labiales marrones Así que se los escondo Y algo que se compra uno rosado Le doy uno mío rosado Pero bueno Si cuando era chiquita Si le quitaba sus labiales Cuando no eran marrones Eran rosados o eran rojos Y yo jugaba Y me pintaba como Ronald McDonald Y eso es otro cuento Que muchas sabrán Otras no No lo contaré Lo derrobo a un montón Uy Las dejaré con el trío Este Segunda pregunta Este ¿A qué edad te compraste Tu primer pintalabios? Bueno Mi primer labial Me lo compré como a los 12 Labial labial Porque otros ya los tenía Porque me los había regalado Se los había quitado a mi mamá Este Pero Si Porque Yo antes usaba Era Brillos No usaba Labial Creo que fue como a las 12 Como a las 13 No me acuerdo ni cual fue Creo que fue uno de Balmy Uno rosadito Frost No sé Tercera pregunta Este Labial ¿Rojo o rosa? Rosado Me gusta Me gusta el rojo Pero el rosado Es más llevable De De 10 Si Rosado Este Pregunta número 4 El pintalero es más caro Que te has comprado Bueno ¿Qué me he comprado? Son estos de acá Este De Bliss De Knicks De Knicks Y estos también De Knicks Así Me costaron Creo que Entre 40 Y 45 Olivos Son los más caros Que yo con mi dinero He comprado Pero el más caro Que tengo Es este Este de Mac Este de Mac Uy Me encanta el color Es este de Mac Que mi papá me lo regaló No se lo pedí Este no era el que yo pedí Pero bueno Es bello Y Yo sé que Aquí en Venezuela Cuesta como 300 Y largo De él Y estos Cuestaban 40 Entonces No me gasto Si me gusta Al menos que sea El de Nicki Minaj Me encanta ese labial Pregunta número 5 Y el más barato Bueno El más barato Se me perdió No sé que se hizo Se esfumó Está en la nebulosa En la dimensión desconocida De mi cuarto Ni idea Era uno de Cayana Costó 5 bolívares 5 bolívares Pregunta número 6 Lo más raro Que has hecho Por un pintalabios Lo más raro Que yo he hecho Con un pintalabios Por un pintalabios Bueno Lo más raro Que yo he hecho Con un pintalabios Es que Agarré Cuando era chiquita Y le pinté la boca A mi perro Cuando tenía perro Se la pinté de rojo Y después Mi mamá Me fue un problema Porque era Se la ve el favorito Y bueno Ya el perro Tenía toda la boca Pintada de rojo Y bueno Lo más Lo más raro Que he hecho Por un pintalabios Por un labial Pintalabios Pintalabios Labial No era Un labial como tal Era un gloss Que yo estaba como En cuarto En cuarto no Estaba en tercer grado En primaria Y este Estaba saliendo Del colegio Y el pintal El gloss Se me cayó En la alcantarilla La alcantarilla Estaba vacía Son de esas Que tienen como Una rejita Este Y se me cayó Ahí Y bueno Arme un drama Llamé al Al portero Y todo Para que me devolvieran Mi gloss Y cuando lo tuve Era feliz Y lo solté Hasta que se me acabó Creo que era como De person Y era así como Marroncito Claro O Algo así No sé Se lo robé también A mi mamá A mi mamá Le encanta el marrón Mamá ¿Por qué te gusta Tanto el marrón? No me gusta Pero en esa época Sí me gustaba el gloss Bueno En fin Y la última pregunta es Si tuvieras que Recomendar un pintalabios A alguien ¿Cuál recomendarías Y por qué? Wow Que pregunta tan difícil A ver Yo creo que ustedes Lo van a contestar Conmigo Vamos Todas juntas Este El coquetamata De Malvi Por Dios Eso no se pregunta Es el que tengo yo En los labios Y este A mi Es mi labial Favorito Ya lo he dicho Miles de veces Y lo recomendaría Porque A las personas Que se lo he visto Y le queda Todo tipo de piel Es muy económico Es cremoso Y es bello Porque me encanta Ese labial Es súper funcional Y me parece Que es excelente Entonces sería El labial Que yo recomendaría Y bueno chicos Este fue todo el tag Este Así que bueno chicos Voy a hacer mis nominadas Es Alicia Borchard Joannette Makeup Y Daniela Que es Nelarkia Nelarkia Algo así Que sé que ella está haciendo Full tags ahorita Y me encanta Escucharla hablar Me entretiene muchísimo Y de verdad Me gustaría que hiciera este tag A ver qué opinan Este Si yo sé No me sé los nicks Porque Ahorita no me acuerdo Pero se los voy a dejar Todos escritos aquí Y se los voy a dejar Aquí en la cajita de información Así que espero que lo hagan Y si no los nominé Y quieren hacerlo Están totalmente Invitadas a hacerlo Si quieren por comentarios O si quieren hacer un video Y me lo dejan con video de respuesta A mi me encantará Ver sus video de respuesta Así que les mando Un beso gigante Y nos vemos En el próximo video Chao